listo cargó a ver voy a ver si esto ya empezó a transmitirse asumo que sí y ahí me puedo ver a mí mismo muy buenas noches a todos yo soy ariel nadie ha ido y este es un nuevo empleo el sonic frontiers son y fronteras para los cuates que hablan español de españa bueno en esta ocasión me voy a concentrar totalmente en acabarme la historia porque este juego es inmenso el el del se ha metido cosas nuevas por todos lados personajes niveles de ciberespacio coleccionables y francamente me va a tomar demasiado tiempo platinar me toda la isla así que prefiero concentrarme en la historia así que a ver tengo que saber esa torre que está ya todo enorme creo que estaba yendo en la dirección contraria que pero todo así que a ver desactive lo que estaba en el mapa si desactiva el marcador del mapa ya tengo que saber esa torre son varias torres varios retos y tengo que terminarlos todos a ver si con suerte esta noche del caso gracias por ese like muchas gracias así que vamos deprisa un corazón a terminarnos esto lo que se verá hasta arriba y si este sonic está difícil el dlc de verdad se han lucido con todas lo que son mecánicas wow casi me caigo por ir a lo loco en los nuevos niveles de los dlc sí o sí te piden usar el spin dash el bus maxiado con los nuevos cocos de la anterior expansión del dlc te pide muchas cosas ya para jugadores que ya pero no se han terminado el juego así que o no o que es que en serio quien quien fuente el demonio que puso eso ahí no puede ser había visto eso en un meme pero aunque que que bastardos como se les ocurre poner algo así no tengo que ser demasiado exacto ya me di cuenta que que hijo de perra habrá poner esos aceleradores justo al borde de la plataforma en serio que es bola de insensibles con las justas ok con mucho cuidado no ni siquiera ni siquiera puedo puedo girar o sea si me voy demasiado al centro voy a terminar impulsándome sin querer queriendo y o sea como ay esto es esto es una a ver no puede ser estuve a punto de hacerlo o sea hay que hijo de éso bien a ver que acá ¡Wow! ¡Cuánta luz! Parece que hay un loífenet A ver, tengo que llegar hasta allá ¡No! ¡Mala idea! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡No! ¡Agárrate! ¡Agárrate donde sea! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Es en serio! Pensé que la plataforma ya estaba ahí ¡No! Vamos a tomar algunos atajos ¡Ay! ¡Otra vez! ¿No me estás jodiendo? ¡Pero si ya! ¡Ya había activado ya ese resorte! ¡No! ¡Ah! ¡Mal! ¡No! 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 ¡No quiero estar toda la noche! Intentando... ¡Ah! Intentando resolver esta plataforma Esa no es la idea Esa no es la idea A ver... Debo hacerlo del lado más sencillo De acá Es que la plataforma también está inclinada Cual... Cualquier cosa... Cual... Cualquier... Cualquier... Paso débil que haga... ¡Ah! ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Me caí! Ni siquiera puede impulsarme ya... ¡Oye! ¡Qué horrible está esto! ¡En serio! ¡Qué hijos de la guayaba van a hacer algo así! ¡Ay! ¡Lo perdí! ¡Ay! ¡Ah! Es que forzasamente... Tengo que usar... El bumper... Para llegar hasta allá... Si no... No puedo... qué horror a qué horror 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 definitivamente horror no a derrotar de lo que sea hijo no puede ser qué asco a ver tengo que desactivar cosas creo porque de verdad me está me está jodiendo mucho a ver sonido tener de juego los gráficos velocidad inicial es en el turbo seleccionado en el turbo se adquirió es el efecto ciudad máxima se va a generar aceleración altera el salto esa relación es alto índice de televisión de cámara creo que era uno de estos a ver el telé salto en la cámara esto acá esto acá esto acá parece que todo está ok ay qué mierda a qué horror es que cuando salió una actualización le podrías agregar ya momento mal juego y no estoy seguro si eso ahorita me está jugando en contra porque el juego originalmente no está diseñado con momento ya esta es la parte asquerosa chistosa ya esta es la parte asquerosa chistosa es que porquería que lo ponga todavía inclinado o sea porque porque tiene que ser inclinado y si doy un mal salto voy a tener chocándome contra esos otros resortes que están ahí adelante y son que encima se resbala o sea así que no me puedo agarrar bien qué hago a ver si doy un pisotón ya si doy un pisotón parece que es una caída segura acá sí o sí tengo que impulsarme no pero no te impulses por ahí ahhh agarrar agarrarte agarrarte de donde sea nooooo qué horror bueno al menos ya vi que sí puede si lo puedo hacer se está anocheciendo ay nooo ¡Ah, rayos! ¿Cómo? ¿Cómo me bota? ¿No me deja terminar el silo? ¡No! ¡Oh, hicimos! ¡Ah, qué asco! Esta vez me mataron a la plataforma. No, no me quiero volver a caer. No, mala idea. Ah, no tenía demasiado impulso. ¿Eso? A ver, ah... ¡No! ¿What? Lo completé, pero me caí. ¡Carajo! ¡No puede ser! ¡No! Y encima tengo que volver a hacerlo. A ver, ¿cómo tengo que hacerlo justo caminando sobre el borde? O sea, no puedo ni siquiera pausar mi caminada porque el silo se desactiva o... ¡Ya no le puedo usar nada! ¡Ah! Y eso que lo estoy jugando con mando, ¿eh? O sea, ni siquiera es que... No, que es demasiado manco. Y en la noche... La noche no ayuda tampoco, ahora que lo pienso bien. Todo está demasiado oscuro. ¡No! Lo que más me molesta es que tengo que volver a hacer esta tontería. O sea, ¿por qué simplemente no se queda activado? ¡No! Todo por estar renegando y no me di cuenta que tenía que saltar. ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Gilge! 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 ¡Carajo! ¡En serio! ¡Es que... ...es que ni siquiera lo llevo a tocar! A veces solamente paso por su costado y me impulsa. ¿En serio? ¿No se cerró? Bueno, al menos ya está amaneciendo. Voy a poder ver mejor. Ya casi tengo que concentrarme. Es mejor si dijo que las plataformas me impulsen. No corro a lo loco. No te resbales. No te resbales. Oh, maldita sea que se me vuelvo a caer. Ya, ahora, ¿cómo llego hasta allá? Sin carma el vacío en el intento. Porque ya me tiré. Intenté impulsarme y aún así suenexer. Se resbaló, o sea, fue a la mierda. A ver. Tengo que vencer con mucha cautela. A ver. ¡Eso! ¡Rollas! Ya, a ver. Quiero apoyarme un poco. ¿Qué hay más arriba? ¡Joder! A ver, vamos. ¡Ay, no me jodas! ¿Es en serio? ¡Qué mierda! Tenía que... Tenía que hacer doble salto ahí. ¡Ay, qué horror! Ok. A ver. ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio me caí por eso? O sea, saltó, pero... ¡Saltó mal! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me pregunto si con un poco de momentum podría llegar hasta allá. Tendría que probarlo. Voy a intentarlo, porque de todas formas me estoy cayendo. Quiero intentar ver si hay algunos atajos acá en este juego. No, no sirve acá eso. Ya me di cuenta. No hay forma de cruzar eso sin las plataformas. No es como este de acá, que sí... Sí te permite saltearte toda esa parte. ¡Ay, no quiero que anochezca! La noche no ayuda en nada a subir estas torres. Ah, pensé que me iba a caer. ¡XD! Un bug visual. A ver... ¡Ah! Y acá tengo que... Acá el truco de hacer los saltos es posicionar bien la cámara. ¡No! ¡Qué... WTF? ¡Qué... ¡Qué asco! O sea... Se... 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 Se subió, pero se resbaló. ¡Éres un majestito, Sonic! ¡Gee! Eso no sé por qué pasó. No... No creo que sea la lluvia. ¡Eres un majestito, Sonic! Por andar de apurado casi me olvido ¿En serio? ¿Qué maldito el que puso esas cosas ahí, eh? ¿En serio? No, ¿qué? ¿Por qué? ¡Agárrate de algo! ¡Agárrate de lo que sea! Al menos le hubieran puesto bordes a esta plataforma, es un asco que te caigan ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué horror! Estas cosas es más castroso que... O sea, es... Prácticamente es el... Ni siquiera estoy en el jefe final del juego y esta cosa... Me está dando por todos lados En serio, ¿A quién se le ocurrió poner eso? ¡Qué horror! Es un maldito el que lo haya hecho Una cosa es añadirle dificultad, otra cosa... Hacerlo castrante Pero... Sonic, salta bien por... Por todo lo que quieras ¡Aaah! ¡Gracias por el like! ¡Hola, Colmillos! Nos dice Kevin... Chikaisa ¡Hola, Kevin! Gracias por pasarte a saludar ¡Ay! Y esto ya... No sé cuántas veces voy subiendo ya... Esta cosa... ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ay! Creo que ya van como 15 veces que intento subir esta... Esta torre muy clienta y me paro cayendo El que es... De verdad, esta plataforma... La detesto... Te... Te mata... Todo... Todo el ánimo de lo que... Estás subiendo... Para volver a hacer la torre... Porque simplemente recuerda que... La mínima equivocación... Te va a joder todo... ¡Aaah! A ver... Voy a... Voy a solo por acá mejor... Pero no... Ni siquiera... Ni siquiera... Puedo cerrarlo bien... Porque está esta cosa ahí... ¡Gracias por su like! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! A ver... Paul Esteban... ¡Hola Paul! ¡Gracias por pasarte! ¡Ah! Por todo lo que quieras Sonic... No te caigas en esta parte... Salta bien hijo... Salta bien hijo... A ver... Se supone que tengo que saltar desde acá... ¿Verdad? Porque... Si... No se... A suena y le da calambre en los pies... Y no salta alto... Ya... Voy a saltar desde acá entonces... ¡Ay! ¡Aaah! Pero camina bien... El hizo pendejo... Ya... Ahí... ¡Ah! Ya... Ahora salta por el otro lado... ¡Ah! 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 ¡No te resbales! ¡Ah! Ya... Ahora... Saltar hasta allá... Sin que Sonic se resbale... Con... La maldita pared... ¡Ah! ¡No! ¡Hijo! ¡Maldito bastardo! ¿Por qué te resbalas? ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡Se supone que tiene que agarrarse! Y... Y el... Y el... ¡Maldito se resbala! ¡Ah! ¡Qué! ¡Que de verdad! ¡Qué mamada más grande! ¡Ah! ¡Ah! A ver cuánto duro... Intentando subir... ¡Ah! 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 Me pregunta si puedo hacer lo mismo por acá... Es que está muy allá... Ya... 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 Ya vi que se puedo... Podría hacer lo mismo para saltar hasta allá... Es que yo no entiendo por qué Sonic se resbala... Se supone que tengo que agarrarme con el gatillo... Y... Y Sonic se resbala... A la mente de chocar con la pared... Es... Es... Es un... Puto... A ver... ¡No! Esta vez ni siquiera... Ni siquiera saltó bien el bastardo... ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué me caí... No sé si habrá sido la lluvia o... No... No tengo idea de... De... ¡Ah! ¡Oh odio! Esa plataforma de verdad... Es un asco... Es... Es horrible esta plataforma... Al menos ponganle borde a... ¡Ah! 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 de bordel al maldito piso o sea te caes y se reinicia ni se quiere se queda activo no se me caigo poco a ver vamos ya ya vi que saltando por ese lado no puedo entonces como podría usar el momento acá creo que sí acá creo que sí hay momento porque esta plataforma está más inclinada pero me arriesgo a volver a caerme a ver gracias por ese like a la banda aquí en la parte de mí creo que en el contador hay dos más ahí viéndome a sufrir a ver cómo le hago si usa el momento de verdad para llegar hasta allá oh my god no me quiero arriesgar quiero intentar terminar esta torre estoy a un tercio esta es la primera de tres partes de la torre está está muy arriba aún bien y por fin a ver creo que esta es la tercera vez en la que llego a esta plataforma en todo lo que voy en el extremo veamos ah rayos 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 qué horror ahí sí o sí tenía que usar el turro para impulsarme ah qué horror ya acá qué hago tengo que cruzar a lo loco tengo que cruzar a lo loco ah esa posición de cámara no ayuda en nada ok ah rayos es inmensa esta cosa hey por qué la cámara cambió de posición de manera tan brusca es que eso no me ayuda o sea estoy intentando pisar en un terreno fijo y si la cámara cambia pues ya no puedo calcular mi salto ay no acá no me quiero caer para nada ajá 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 ya a ver parece que tengo que subir por ese bumper hay un bumper ahí no es que sale noche y no veo no me quiero tirar así hay un bumper pero aaa no jajaja tenía que impulsarme aaa ya había subido bastante qué asco a ver otra vez al menos esta vez ya sé que hay más o menos caray pero ni siquiera cierra esto al menos ciérrate aaa si al menos esta cosa se quedara activa después de hacer el silo no sería tan castroso hacerlo cada rato no sé es como un recordatorio de que eres un maldito fracasado que no te puedes terminar el juego chico aaa ya esta parte esta parte es horrible noo aaa Ni siquiera me puedo agarrar. Es que en serio, ¿por qué le pueden... Esa cosa está tan... Tan posicionadamente... No diría mal, si no, o sea, está... Está puesto para que tengas todas las tentas de caerte. Y eso no es justo. Es que la cámara no me ayuda. No. Pensé que no se iba a agarrar y me impulsé y al final sí lo había agarrado. ¡Ay! 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 No quiero perder el team. ¡Ay! No. Es que... ¡Ay! La cámara... Quería saltar para ahorrarme el trayecto de... Subirme por esa cosa. Y la cámara cambió. O sea, ni siquiera puedo intentar hacer atajos acá. Más que... Esa rampa del inicio. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡En serio! ¡Es que en serio! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Ni siquiera llegó! ¡Ay! ¡Qué molestas esta cosa! Ya, ya vi que acá no puedo saltar porque si no la cámara cambia y me logra todo. Tengo que tener mucho cuidado con esos cambios de cámara. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Que quiero saltar hasta allá de una manera segura! Pero... ¡No se puede! ¡Es que en serio! ¡Qué... ¡Qué mal! ¡Qué... ¡Qué asco! ¡Qué... ¡Qué manera tan jodida de posicionar! ¡Esa... ¡Esa pared! ¡¿Por qué lo pusieron ahí?! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ya! ¡Ahí lo hice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué... ¡Ah! 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 cámara se pone de una manera tan tan jodidamente mal ya acá tengo que impulsar me o si no no voy a llegar no cuánto me falta ya voy a la mitad verdad si ya voy más o menos a la mitad y acá no hay atajos no no puedo usar el momentum para subir y qué mierda esos cubos están ahí nomás para molestar ya hay que hacer esa otra plataforma de allá se ve asquerosamente asqueroso pero ya me falta mucho ya vamos vamos a intentar llegar hasta allá ok es lo mismo de antes pero inclinado ay y hay qué no no qué mal es que me resbalaba estaba tan inclinado que me resbalé que miedo que en serio que pincha sonic no cambies no cambies cámara me da miedo cuando la cámara cambia así de manera repentina ok ya ya vi cómo tengo que hacer son esa guerra de manera automática las paredes verdes me había olvidado y cuando quiero correr por ellas es cuando tengo que apretar el gatillo wow en serio que horror de plataformas puedo intentar subirme al borde de la que está a la izquierda y así ya me evito saltar al otro extremo voy a intentar hacer eso con suerte no me caigo con suerte no me caigo eso 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 ahora tengo que a la mierda que asco a ver creo que se lo puedo hacer ay pero cómo cambia ya ok esta plataforma está más segura ahora no sé qué tanto me tengo que impulsar con mucho cuidado no me voy a dar con ese resorte horrible a ver ya estoy ya a poco de llegar a la cima de la torre es que cómo cambia cómo cambia el ángulo de la cámara no no me jodas a la mierda creo que acá puedo hacer un atajo ahí hay un bumper si hago bien el momentum puedo llegar hasta allá es que acá tengo muchas muchas posibilidades de caerme me voy a arriesgar eso voy a llegar voy a llegar voy a llegar eso 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 no 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 le puedo hacer mi ataque con la A No, simplemente no puedo Me mató Wow, son demasiado agresivos Tengo que concentrarme en uno Se muere Ahí está Quiero hacer esto hace rato Pero no me deja Vamos, muérete Bien, acabé con uno ¡Qué mierda! Es que esta es la forma más segura de matarlo con ese combo No hay de otro No, 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 no No, Sonic Quiero mi ring Quiero mi ring Me lo canceló Me lo canceló No No Me quedo a mi poco tiempo Lo agarré Lo agarré Partiendo Se lo queda ese No No tan rápido Eso Eso Wow De verdad Está bien Jodido esto ¿Eh? Qué asco En serio Qué chingaderas Otra torre ¡Otra mugrosa torre! ¡Otra horrible torre! A ver... No te preocupes por nosotros, esto sigue... ¡Ah! ¿Puedo repetir el desafío? ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Ay, así estoy bien! A ver, vamos a guardar... A ver... ¡Ah, rayos! ¿En serio qué espanta? A ver, acá... Se mueve acá... ¡Ah! ¡Wow! La otra torre está por allá... A ver, hay más torres, pero solamente son tres las que tengo que terminar, por lo que yo sé... ¡Ah, rayos! Vamos a estar al señor Momentum para llegar hasta allá... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Vamos a negarte bolita! ¡Eh! ¿What? ¡Eso! A ver, esta plataforma... Se ve... Se ve útil... Para llegar hasta allá... O creo que... No, creo que... Es mejor si lo hago desde el otro lado, ¿no? A ver... ¡Felicidades! Ahora eres padrastro de una bendición ajena... ¡Jajajajaja! ¡Buenísima! Es padrastro de todos los animales que rescata... Ahora también son de... Marcianos... A ver... Acá no hay ninguna plataforma en la que pueda usar el Momentum... Vale... A ver... Tal vez por acá... No... Me voy a arriesgar a caerme al vacío otra vez... A ver... Eh... Esto sí... Tengo... Confianza en que lo puedo cruzar... Ah... Este nivel es horrible... Este nivel es horrible... Solamente... A ver... Lo voy a hacer solamente porque estaba bien chistoso... Voy a intentar hacerlo una vez... A ver si lo termino... O sea... Solamente... He logrado alcanzar la meta... Pero no he completado todos los requerimientos que me piden... Ah... Estos niveles del ciberespacio no son obligatorios... ¡Felizmente! Porque también suena un asco... Esos son súper difíciles... Eso sí... El... El diseño... De estos nuevos niveles... Es genial... Son muy psicodélicos... Son muy psicodélicos... Solo un momento... Lo voy a intentar una vez... Solo un recipientsustibleo... Un aula de la mitad... De nada... A continuación... Lo buy... Ay... hasta la meta de hecho llegar a la meta es lo más difícil porque todas las plataformas empiezan a caer y eso y es un asco pero o sea al menos en lo que hasta ahora voy jugando de los niveles con temática green hill este es el más bonito no me caí horrible voy a intentarlo una vez más y ya se puede esquipar un montón de cosas con el spin das pero aún así no no deja de ser es esperante esa parte del final que todo se cae ah y hay un montón de rotas alternas esto es solamente una de las que yo tomo porque es la que más conozco la que menos me muero me quedo con con el pique de que estoy a poco de acabar el nivel y me termino cayendo ya esta vez y si no la paso ya continuó nada más hoy no me caí eso fue influencia mía eso sí fue influencia mía pero ya más allá de qué nivel es difícil está buenísimo no 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 ok voy a ir con calma y con suerte esta vez si lo termina llega a la meta hoy con calma mucha paciencia bueno incluso usar el momento para llegar hasta esta plataforma sin necesidad de agarrarme de esa cuerda pero ahorita no me sale como digo esta es la rota más segura para terminar el nivel al menos para mí hay una la que tengo que subir por rampas y todo se empieza a caer y ahhh es re estresante es similar a la parte final de esta cosa a ver no pensé que ya había llegado a una plataforma que mierda no no puede ser no me dejó intentar llegar hasta el final ya si esta vez me caigo ya lo dejo ahí nomás porque tengo que hacer todavía dos torres más y sé que ahí me voy a caer más no tu no no ¡No! ¡No! ¡Me caí! Es que esa parte está muy difícil Las plataformas tienen Creo que hay un chiste de que caen Primero las del lado izquierdo, luego las del lado derecho, luego del lado izquierdo, luego del lado derecho Hay un patrón de las plataformas cuando caen, pero No me lo he aprendido Porque bien llego a esa parte y ya me estoy muriendo Ok, momento, Niyagasaki Ok Vamos hasta el otro lado Uh, será un viaje bonito con todas estas lucecitas En el juego base, esto me da monedas de Big Dacat Pero ahora, en la expansión, solamente me dan recursos Lo cual es básicamente lo mismo que haces cuando vas a pescar con Big Dacat, pero A ver, acá puedo usar el momentum para llegar hasta el otro lado de la isla Ajá Ajá ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está la otra torre? Acá me marca un nivel Ah, ok, pero niveles no quiero hacer porque Como han visto Eh... Eh... Son... Son difíciles Y no las voy a pasar a la primera A ver A ver, voy a estar en el momento donde esta plataforma Ah, ah, no llegué Ok Ya entendí No me dejas subir Ah, acá hay un... Acá hay un coco Ok Ok, la plataforma... Ah, ¿dónde está? Ah, está allá la torre, ya la vi Ah, acá hay otro coco ¿Eh? Ahí hay... Ahí hay un enemigo Ah, sí Los nuevos enemigos también son asquerosamente fuertes Ah... Voy a pelearme con este solamente por los jajas Ay, me caí Hola amiguito Esto es lo mismo que antes, es puro combo Si no uso combos, me va a ganar Ay, me caí Me caí Ay... Para arriba Para arriba ¡Aaah! ¡Oh Dios, el láser! ¡Aaah! Ay... No puedo ni subir ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayas! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué buenos combos estoy conectando a esta cosa, eh! ¡No, no! ¡No quiero que...! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡La cámara se bloquea! ¡No quiero que me empiece! ¡Ah! ¡No quiero que me empiece a atacar! ¡Ya está nada de morirse, ya! ¡Le gané! ¡Guau! ¡De verdad! ¡Durísimo! ¡Ah! ¿Me quito buena parte de rings! a ver llego a 600 y con eso ya voy a estar ok 580 ya está dónde está la torre es esa a cara ni siquiera puedo escalar acá ah bueno ya estoy más o menos arriba ok esto es para completar el mapa creo que no a ver lo puedo hacer pero como va esto lo voy a completar porque si necesito necesito el mapa ok solamente gira para este lado y este entonces debe girar para acá ah ok será así no creo acá hay algo que está mal esto no lo puedo girar este de acá este de allá acá hay algo que se activa acá hay algo que también se activa me pregunto si tiene que caer hasta allá 8 me pregunto re frío a ver como le hago entonces ya este sí o sí tiene que estar acá pero este no tiene sentido ya a ver asumo que se va ahí esto tampoco puedo girarlo pero le da el vacío ok para dónde obviamente para allá no es para dónde entonces qué raro es de esto le tengo que dar a estos a estas dos esquinas pero como ok hice uno entonces tú eso mi recompensa 4 píxeles más de mapa y un y un y ahora sí vamos por la segunda torre qué es esto ay qué trauma otra vez estas cosas me estás jodiendo más de esto en serio al menos acá se me ponen unos bordes no es como el anterior que era horrible no es como el anterior no es como el anterior no es como el anterior o cascos que es con la cámara Ok Ok Hasta el momento esta torre me está gustando más que la anterior Es solamente Dar buenos saltos ¿Qué hay arriba? A ver, what are so fast ¿Qué hay acá? Plataforma Ok Hay plataformas ocultas o algo así Tengo que tener mucho cuidado Tengo que activar todas las cajas Que pueda ¿Cuál es más segura? Que se me caigo Ok, creo que Creo que ya me caí No puedo llegar hasta el otro lado A menos Que haga una locura Wow Eso me salió Ah, rayas Es que quiero dar un salto rebote Pero, a ver No es algo que suelo usar Ya Veo que si lo puedo hacer Ah Ah Eso Por ahí ya está Acá tengo que hacer otro salto rebote Obligatoriamente, creo Sí, eso No cambies cámara Gracias No Tranquilo Ah No hay nada de donde agarrarme Había una plataforma Sin piso Ah Qué 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 rayas Ya, pero Esta Esta torre Al menos De momento Está más fácil Que la anterior Al menos para mí Es más tolerable Ah A ver Ah Ay No ha activado cosas Ah Ya tampoco está activado Voy a bajar a activarlo Porque No tengo idea Si influye de verdad En el juego No me quiero Arriesgar A luego Tener que bajar Toda la torre Para activar Estas cosas Me falta uno ¿Dónde está? Ay No 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 lo veo No No sé si será esto Había uno que estaba corto en una caja ¿Dónde está? O era más arriba Tal vez era más arriba ¿Por qué? No lo veo ¿Qué es esto? Esto no estaba acá Esto no estaba acá Ya Me falta activar algo Porque No tiene sentido Esto no era así ¿Pero dónde está? No me digas que esa es mi penalización Por no pasarlo Eso sería una cagada ¿Dónde está? Me falta activar ¿En serio? ¿Tengo que subir ahora sí? Oye ¡Ah! ¿Solamente por haberme caído? Creo que es más barato Reiniciar el juego Y que se vuelva a regenerar todo ¡Ay! ¿Qué? No estoy seguro Si el juego Me ha Me ha castigado Por caerme O me ha olvidado De activar Algún interruptor Yo creo que Es el primero Ahí abajo Está el interruptor Del que hablaba Ya Ya Esta parte Tengo que hacerlo mejor Es el segundo Ay Ni con el salto Voy a poder llegar entonces como no me digas que tengo que correr tal vez lo puedo hacer pero tengo mucho miedo juan y si hago acá el salto tal vez con suerte pueda llegar no no quiero volver a subir por esa porquería otra vez y acá tengo que correr de otra forma no voy a llegar no ni así y ahora que agosto ahí hay una plataforma chica será que tengo que ir por ahí porque acá nada me da momento pero aunque si intento llegar hasta allá y no lo hago me caigo ah ya puedo hacer eso es verdad no ok pero yo escuché que si cayó en el piso no sonó incluso y ahora me dices que en realidad no se agarró y te caigas no ay ya pero esta plataforma al menos lo siento más tolerable que la anterior torre la anterior torre si me sacó un poco de quicio y no te caigas pero porque se resbaló y estos estas cosas están hechas así justamente para que no te dé el momento ok voy a intentar subir pero debe haber una forma para ahorrarse todo eso estoy seguro a ver voy a explorar un poco a ver si encuentro por ahí algo por cómo por dónde subir ah es verdad puedo ser estos estos mismos cubos a ver pero no me impulsan mucho ya sé que voy a hacer ya voy a guardarlo ah o copas no o no sé a ver es que esa parte si está un poco un poco por acá voy a hacer un experimento social cargar datos a ver si se reinicia aunque no creo ay mierda que se me cae otra vez ve me parece que si se reinició me parece si se reinició así que si me vuelvo a caer es mejor hacer eso otra vez ya en esta parte es la complicada ok no puedo aspirar llegar hasta esa esta es otra plataforma pero creo que sí puedo llegar a la que estaba más allá eso es hay pisos falsos acá No hay nada Hay un piso acá Parece que sí Sí, había un bumper Acá no hay ¿Qué? Ah, acá hay algo más Y hay un piso Así que seguro Ah, hay un interruptor No me quiero caer Soy yo, esta torre es más alta Estoy apenas a la mitad Es más fácil, pero es más alta ¿Es en serio? Esas cajas explotan Ah, qué mierda Ok, cae acá Parece que no hay nada Parece Ok, parece que no hay nada que activar Básicamente son como las TNTs de Crash Bandicoot Gracias al cielo Acá no están esos aceleradores Ah, ok Wow Caerme de acá Si me va a doler ¿Se demoró un poco en explotar o soy yo? Qué mierda Ok Ah, ok 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 Bonk Le cae todos los escombros en la cabeza al pobre Sonic Ok Ok Ahí hay otro piso Chistoso Ah, pero acá hay un bumper A ver No Agárrate de donde sea Sonic Ah Uff Ay, no ¿En serio? Literalmente tengo que hacer todo desde cero O podría Poder guardarlo acá Intentarlo A ver Es un poco tramposo Espacio 1 ya No Espacio Espacio 2 Pero es que es la forma Más segura de hacerlo Qué hijo de perra Me trolleó Me trajo De vuelta Al inicio Me Me acaba de ver La cara de tonto Ok No importa Esta Esta torre Más tranquila La otra vez Me caí Porque Pensé que ya había llegado Ya Al otro lado Oye Entonces ¿Para qué son Esos interruptores? Si no activan nada Entonces ¿Para qué son? A lo mejor Regeneran Esas cosas ¿Es en serio? No quiero caerme No me salió Y me caí Tenía que haber Haber usado El El otro La otra habilidad ¿Qué es? Ok Son las 11 Todavía No es temprano Ok Estoy un poco más paranoico Lo malo Lo malo De esta torre Es que si te caes Tienes que Sí o sí Hacer todo Desde cero Porque está muy difícil Regresar Hacer todo Ay no No Pero Es que ¿Por qué la cámara Cambió así Tan bruscamente? Ah Ahí está Spider No sé Si se puede llegar Hasta allá No Es que Qué hijo de Qué hijo de su madre Ni siquiera me caí Por mi culpa Fue 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 el juego Con sus cámaras Que giran Y no me dejan ver bien A ver Yo casi de plano No sé por qué No subió Me doy cuenta Que Al mínimo Pasan falso Ya va listo Ya Acá Tiene que ser Muy preciso Ya Acá Lo que hice Fue esto Me olvido Que Me olvido Que Ahí no hay Piso Quiero Escancer Un poco Ya Tiene que ser Tiene que ser Hay Bumpers Que no se Regeneran No Ok A la izquierda Hay plataformas Tengo que acordarme En eso En caso Me caiga Esa parte de arriba Se ve horrible Hay cubas Con dinamita Tiene que ser Tiene que ser a ver ya me engañó una vez no quiero que vuelva a pasar ok sé lo que quiere que haga el juego no está muy lejos ya la torre estoy pensando la forma más segura de alcanzar la otra torre me voy a ir por allá ah puedo hacer eso a mi favor no creo llegar allá tengo que llegar hasta la torre hasta la torre no hasta el cuadro que está justo al frente mío pero podré acá me caigo y no hay marcha atrás estoy muy arriba y no puedo tampoco subir ese cuadro ya está muy empinado a ver piensa bien a real ah rayos ya ya sé que voy a hacer eso ahora usaré el momento donde éste para llegar hasta hasta la hasta el otro cuadro que está hasta allá tengo que girar rápido para poder alcanzarlo eso buenísimo diga 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que sigo ahora? Desafío de la serpiente. Superar ese desafío se cumple ciertas condiciones. Derrota a todos los enemigos antes de que caiga el tiempo. El Cibergiro será la única habilidad disponible. ¡Me estás jodiendo! ¡Ya va! ¡Frutí! ¡Hasta! Solo tengo menos de dos minutos para terminar esto. Se encierra muy rápido. ¡Au! ¡No! ¡Tú! ¡No! 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 ¡No tengo tiempo! Puedo hacerlo Pero es que haciendo esto no le hago mucho daño Me quedé sin tiempo Está muy difícil esta parte Ya sé que voy a hacer Puedo usar el parry Ah, no En serio Ya veo, así era Ow No No puedo ver su vida Tengo que calcular Mierda Au ¿En serio? No lo voy a lograr al tiempo Pero ya sé cómo hacerlo No está fácil Pero si es el curry Ah, coño Carajo Carajo Listo Caramba Listo Bien Esta es toda más fácil que lo anterior Esta torre es toda más fácil una nueva torre, oh su madre wow son solamente tres torres, no? al menos yo recuerdo a ver, no he spoileado y mencionar que son tres torres porque si son más me va a dar un infarto lo voy a guardar todo al primer espacio, no me importa nada me llaman el Momentums la otra terra que sigue está por allá hola amiguito no estás un poco más grande que antes ya no me permite hacer el bug de antes au mierda, es muy resistente ok ya sé cómo ganarte oh no llegué ok ya se las teme ah 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 No le puedo conectar ese ataque Esta que existí ¿Qué? A la mierda Voló hasta arriba para que no le dé el golpe de grasa en la cabeza What the fuck No me deja subir No me quise A la mierda Yo estoy más chiquito Qué asco Cómo vuela ¡Te tengo! Cómo vuela Cómo vuela Cómo vuela Cómo vuela Wow Está bien duro Y no tengo un ring Un golpe me muero No me morí No déjame en paz Adiós A ver Oye, estaba durísimo ese Silverhammer Hubo un momento que ya la había dominado Pero Porque ya de hacerle un combo E intentar matarlo más rápido Me salió mal Me caí Y me mató 600 rings Y subo a la otra torre Ya había leído que la segunda torre Era más difícil Pero para mí Fue mucho más fácil que la primera Vamos a ver ¿Qué hay acá? A ver Eh, no lo agarró ¿Y esto? Para posicionarme bien Ah, ok Me puedo posicionar Pero ya no puedo saltar Creo que así estamos ¿Y cómo ahí se salte? Agárrate bien Sonic Ok Ah, eso es pared Hmm Ya veo Tengo que pasar el momento No me agarré Ok Pero tampoco está muy difícil Esta torre Ok Pero tampoco está muy difícil Ok Creo que puedo llegar hasta arriba Creo que puedo llegar hasta arriba Este es un momento Warehouse de Seneca Unleashed Ah, es hasta allá arriba Ok Ok Wow Espero que no haya ningún explosivo escondido por acá Ok No hay explosivo Pero Había un vacío Dale ¿Ahora qué? Tengo que bajar Hay un cañón Aso Ok Si me caigo acá Esto va a tardar mucho en regenerar Esta torre Es 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 bastante alta También Apenas voy a un cuarto Creo No quiero Usar Esas cosas Quiero intentar Hacerlo por mis propios medios Porque si me llego a caer Pues me puede ayudar A tomar atajos Wow Ok Me gusta o no Esto si tengo que destruirlo Me duele destruir esas cosas rosadas Porque me pueden ayudar En el caso me caiga Que hay acá Ay 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 A ver Parece que Parece que hay piso Es seguro Dale Ya Esta parte Lo he visto En el stream de un amigo Así que Creo que Si puedo llegar Acá el truco es la cámara Tengo que ir para el otro lado Creo No Todavía no Ay si tengo que ir para el otro lado Creo Genial Genial Que hay acá Otro cañón Esas lluvias representan Mi sudor y mis lágrimas Al completar el desafío de las torres Ah su Ya Esta rota parece más segura Digo parece Pero no lo sé Ah bueno Al menos tienen WTF Sonic se volvió el mismo A ver Wow 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 Cabe en culo Sonic A ver Acá tengo que usar de vuelta El spin dash Ya no estoy muy lejos Ay 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 que es esto Ok pero no estoy muy lejos Tengo que observar bien A cual darle Porque Me puedo caer Bien Guau Llegué Llegué Esta torre estaba mucho más fácil que las anteriores ¿sí? yo soy el reprisas Ok Me da risa como Los desarrolladores acordaron Que existe el parry en este juego Recién para el DLC ¿Ese fue el desafío? Fue bastante fácil ¿En serio? ¿En serio? Eso estuvo fácil ¿En serio? Esto ni siquiera fue un desafío Como es lo que siempre se hace en el juego base Que desbalanceadísimo estuvo eso No me jodas ¿Hay otra torre más? Entonces me faltan dos torres más Wow Con la lluvia se ve súper épico No lo voy a negar Pero En serio Todavía me faltan dos torres más Esto es una broma ¿Esto es una tecnología? ¿Cómo los robots enemigos aparecen? ¿Esto es un paso? ¿Qué diantres es esto? Ah, el rompecabezas que completé WTF, la cámara se volvió loca No ¿What? ¿Un enemigo? ¿Quién? No veo a nadie ¿Qué hora es? Ok Voy a intentar llegar a la cima de esta torre Y lo dejaré ahí Ok Ok, esto no es parte de la torre ¡Eso sí! Lo de hace un momento era para completarlo con Knuckles ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué rayos tengo que hacer acá? Es una broma, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡¿Eso es en serio! ¿Es en serio? esta cosa me está salvando de carme al vacío pero es en serio porque nos agarra me voy a acercar un poco más ok pero la cámara no me ayuda como se pone que debo saltar en qué momento en qué momento salto master ninja plus no no ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ya pero Ya, ya entendí Entendí la idea No Ay 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 Ya Sonic se agarra automático Acá tengo que saltar Que mierda No Agárrate de algo Sonic Como Eso Eso se activa solamente con Knuckles O me equivoco Por favor Sonic Agárrate de algo Agárrate de lo que sea Ay no puede ser Había Había un bomber ahí Que no podía hacerle No podía atargetearlo O sea ¿Por qué? Y esto que activó Ah pero es Da para allá No me sirve como atajo No veo los globos No me digas que no hay globos Ah ahí están No me sirve No me sirve Oh No me sirve Tengo No me sirve No me sirve Oh ni ¡Qué horror, eh! ¿No pudiste haber hecho eso ante Sonic? ¡Qué asco! ¡Qué mierda, weón! ¡Qué asco! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Ok, después de la primera, esta torre es la más difícil. A ver, ¡ah! ¡Qué buen paisaje! Dime que ya subí, ¡dime que es el final! Por Hashem, por favor. ¡Dime el final! ¡Qué feliz estoy, qué feliz estoy! ¡Ah! Raias... Raias... Raias isn't dead... ¡Ah! Supongo que hay una sorpresa del cuarto Titan, después de todo. En la visión que vi, perdiste al enemigo cuando lo deslizaste en tu Titan. ¿Cómo estás aquí? ¡Ah! 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 Para poder ganarle Se recupera muy rápido ¿Quién sigue? ¿Eso no más? ¿Eso era todo? Pensé que me iba a venir Ninja, Shinobi, Kunoichi, el Master Ninja y toda su familia Felizmente no pasó eso ¡Vamos! ¿En serio? ¿Con la primera torre? ¡Akaze! Se bastardizaron bien feo con la dificultad Las que le siguieron eran más sencillas O sea, la primera torre era como cinco veces más difíciles que las demás ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Ahora tenemos que ir a la persona que puede crear esa energía en un nuevo poder! No hay tiempo para perder Si acá sigue el jefe final Voy a terminar el juego Ahora, si se retoman con estos tres payasos Dejo acá el stream ¡Vamos! Oh! ¡Está corruptando todo en la isla! ¡Va a la coca! ¡No me quedaré de ella! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, parece que acá tengo que retomar el gameplay con los demás personajes Parece que sí, voy a retomar el gameplay con estos cambios de personaje Wow, son super relax, por favor, deja de abrir los chones a Amy Es mi pequeña recompensa todo esto Ay, rayos, han sido cuatro torres insufribles Ay, no, Amy, se muere Ay, de verdad, qué espanto, han sido esas torres Ha sido una tortura Sobre todo la primera, la primera es una mierda, es difícil, cojones No sé, no sé en qué estuvieron pensando al momento de hacer todo eso A ver Parece que puedo Puedo mejorarle acá Cosas a Amy, tengo bastantes puntos Lo malo es que lo voy a gastar todo de golpe No sé, yo lo veré ya la próxima vez que abra este juego Vamos a seguir viéndoles los chones a Amy Porque, de verdad, necesito desestresarme de toda la granada que tengo ahorita En mis neuroncitas Wow, en serio se mamaron con las torres Mejor en las montañas No, no tiene No tiene montaña, Amy Está tablita Espero que así Sonic llega más rápido a su corazón Ay, qué horror, la verdad Aso En serio es un verdadero reto todo esto Sonic se va a ayudar a Dark Souls, definitivamente Bueno, yo lo voy a dejar acá porque ya es medianoche Estoy seguro que la mayoría de ustedes necesitan ir a estudiar, trabajar Yo también tengo que trabajar mañana temprano Wow, así que Muchas gracias a los que se pasaron a saludar A los que se quedaron hasta el final A los que comentaron A los que dieron like Conmigo será hasta la próxima ocasión Voy a tratar de terminar por mi cuenta Las misiones de los personajes secundarios Y luego ya Estreñar al final de Sonic contra el jefe secreto final Así que Descansen Gracias por todo Conmigo será hasta la próxima Ayer a la del aire Del comillo de Chariko se despide Auwa Que tengan un buen inicio de semana Y los bendigo a Soramame Definitivamente Auwa Que rara gente es esta canción Yemi Modo Yu-Gi-Oh no Somi con sus cartas locas En fin Cuídense O Ya Eh Lo Gracias por ver el video.